Hoy vuelvo a la escena del crimen que cometí Código penal arde en la hoguera y el civil Vamos a hacerlo añicos juntos tú y yo Excepto el tiempo todo puede esperar Lo sabio hubiera sido darse la vuelta Pero dejamos hablar al corazón Quien lleve la razón que pague la cuenta Por calle para siempre A semejante cuartucho Nadie quería ir Estaba en cuarentena hasta que un chucho Entró por la ventana siguiendo el olor A podrido que deja la negra Lo sabio hubiera sido darse la vuelta Pero dejamos hablar al corazón Quien lleve la razón que pague la cuenta Por calle para siempre No sabio hubiera sido darse la vuelta Pero dejamos hablar al corazón Quien lleve la razón que pague la cuenta Por calle para siempre ¡Suscríbete! ¡Adiós! Gracias por ver el video Gracias por ver el video No dejamos hablar al corazón Quien lleve la razón Que pague la cuenta O calle para siempre No dejamos hablar al corazón No dejamos hablar al corazón No dejamos hablar al corazón No dejamos hablar al corazón